¡Epa! ¡Y goza! ¡Con el ritmo de su conectar! Si yo pudiera acariciar tu piel, te juro que feliz sería Aunque tenga otro quererme bien, te recuerdo todavía Sin tu calor ni noches tristes son, de día siento más angustia El atenderte le causa dolor a mi pobre corazón Y pasarán los días, los meses, los años y te sigo queriendo Mi corazón te ama, siempre te reclama y sufre en silencio Y pasarán los días, los meses, los años y te sigo queriendo Mi corazón te ama, siempre te reclama y sufre en silencio ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Ricardo y Lombrosa! ¡Papita! ¡El 10! ¡Orozco! Y sigue gozando La linda gente del norte ¡Cariño! Si yo pudiera acariciar tu piel, te juro que feliz sería Aunque tenga otro quererme bien, te recuerdo todavía Sin tu calor ni noches tristes son, de día siento más angustia El atenderte le causa dolor a mi pobre corazón Y pasarán los días, los meses, los años y te sigo queriendo Mi corazón te ama, siempre te reclama y sufre en silencio Y pasarán los días, los meses, los años y te sigo queriendo Mi corazón te ama, siempre te reclama y sufre en silencio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.